En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la numerología y el tema. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Sagitario, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com y también eres bienvenido a nuestro sitio web Arcanos.com está la dirección para que puedas reservar una lectura de tarot privada personalizada donde las tarjetas de crédito giran, es donde debes entrar. Dinero, finanzas, negocios. ¿Qué hay para ti esta semana? Alguien intentará acercarse a ti con una propuesta muy interesante. Puede haber ganancia. El único problema acá es que esta persona es emisaria de alguien más que no quiere dar la cara y lo que por supuesto llama siempre a sospecha e inquietud. Así que antes de aceptar nada, indaga quién está detrás de esto para que no te lleves sorpresas desagradables luego. Trabajo, profesión, esta semana. Vas a pasar momentos incómodos porque una persona que no tiene tu experiencia, no tiene tu nivel podría en algún momento intentar apoderarse de tu posición, del cargo que ocupas. Esta persona pues es muy, digamos, arrasadora, propio pues de la juventud, la inexperiencia y la ambición desmedida. Así que prepárate para defenderte. Amor esta semana para el hombre, del signo Sagitario. Alguien que aparece en la vida de tu pareja puede llenarle la cabeza de ideas que al final afecten la relación que ustedes tienen. Si bien es cierto no puedes evitar que le diga estas cosas, en todo caso aquellos puntos débiles que tengas, pues trata de que no se constituyan pues en argumentos válidos para esta persona que está hablando. Porque ese puede ser el problema, ten cuidado. Amor esta semana para la mujer, del signo Sagitario. Viendo que tu relación peligra, podrías cometer el error de intentar retener a tu pareja con medios que no tienen nada que ver directamente con la relación. Digo error porque esto es algo que más adelante te puede como estallar en la cara. Entonces ten cuidado, ¿no? No juegues con fuego, las cosas bien. Haz lo que te gustaría que te hagan a ti y lo que no, pues tampoco se hace. Como el dicho antiguo reza. Muchísimas gracias. Así que, vamos a ver. 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 Vamos a ver.